Acaso una palabra vendida por un sueldo podría definirme, ponerme nombre al cuello, con bordes y con garapas, como un palafranero, habría que saberlo, habría que saberlo, acaso alguna tarde perdido por mí mismo, buscando los rincones, sacando el polvo de ellos, sabría que soy algo, sabría que no he muerto, habría que saberlo, habría que saberlo, habría que pensar. Habría que pensar, habría que pensar sin miedo. Acaso una mirada con la verdad por dentro podría convencerme que no me estoy vendiendo, que aún tengo una mirada perdida en un espejo, habría que saberlo, habría que saberlo, habría que saberlo, acaso sea mi duda la que me paga el sueldo, acaso la esperanza de darme tiempo a verlo y andarme yo por dentro sin prisa y sin consuelo, habría que saberlo, habría que pensar, habría que pensar, habría que pensar, habría que pensar sin miedo. Acaso soy un sueño que vive sin saberlo, acaso soy el pueblo que da apellido al verbo, hundiendo la barbilla al fin del mundo entero, habría que saberlo, habría que saberlo, acaso la palabra vendida por un sueldo, acaso la esperanza, acaso sea mi duda, acaso sea el pueblo, acaso sea el verbo quien pueda convencerme que no me estoy vendiendo, que aún soy una esperanza pintada en un pañuelo, habría que saberlo, 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 habría que pensar sin miedo.